Mandera Texcocana y del mundo En esta ocasión saldré un ratón vaquero Y voy a ir al asadero de Texcoco Para que sepan ustedes que está abierto Y dando servicio a domicilio Para que los que puedan todavía se queden en casa Porque aunque ya estamos desesperados Esto todavía no pasa Pero ya con calma y nos lo amanecemos Así que que les parece si vamos a ver que delicias preparan aquí Porque se come rico rico Vámonos Es más déjenme cambiar ¿Qué pasó no Ingrid? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, a ver, cuéntanos ¿Qué dan de comer aquí o qué? Pues tenemos de todo un poco Ensaladas, pastas, carnes ¿Para darle el gusto al gusto ¿Qué me vas a dar o qué? Exacto, de todo Pues vamos a ver ¿Qué te tienen preparado el chef? Ah, vente, pues vámonos Pásame Muy buen chef Que usted va a ser el elegido por los dioses Para alimentarnos el día de hoy Claro, es un placer, gracias ¿Y con qué podríamos empezar? Con nuestra ensalada azul Que es a base de lechugas Baby orejonas Acompañadas de un aderezo blue cheese Y cuarnecidas con nuez caramelizada Y arándanos ¿Y luego para seguirle de una vez? Vamos a seguir con una rica pasta primavera Que va a ser una pasta a base de vegetal A base de brócoli, pimiento, cebolla, jitomate Y con un toque de pesto verde de albahaca No, pues andas muy light Y queso parmesano Para empezar eso y luego ya para cerrar Y para cerrar como plato fuerte Vamos a disfrutar de nuestra parrilla Que contamos con un grill horno Es tipo hoster Que alcanza alrededor de 500 grados de temperatura adentro Para coser nuestros cortes Y queden completamente cosidos Tanto de arriba como de abajo Vamos a disfrutar un steak Vamos a disfrutar un ribeye steak también Que son todos calidad angus Y una chistorra Que también es la especialidad de la casa Ah, pues ¿cómo ves si ya le vamos dando? Adelante, adelante, invitado Pues con su permiso Ahora sí fuera careta, ¿no? Y vamos a darle gusto al gusto, ¿no? Exacto Sí, yo te ayudo Miren aquí como lo apapachan a uno ¿Cómo ves? ¿Te casabas con el chef? Sí, pues sí Cotillándome todo esto ¿Cómo no? Rico, rico En una de esas me llevo a tu chef a mi casa Y me diga un poema al oído Tus caras, gracias Pero ahora sí a lo que nos cruje, ¿no, chancho? Exactamente A lo mero bueno Mira la carita Como la que lo ves De amor Saludcita Ay, como se pica Pero aquí es cuando uno se da cuenta De que el amor existe, ¿no, chef? Más, 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 más... Un poco de alegría